Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Patri Jordán y hoy vamos a hacer una rutina con una toalla para que podáis entrenar en casa. Cogeremos una toalla pequeña o una que os sea fácil de coger y en cuanto suena la señal empezamos con el primer ejercicio. Sentadillas, subiendo los brazos al bajar a la altura del hombro. Estira y aprieta la toalla hacia afuera, tienes que hacer presión. Aprieta el glúteo al subir y controla el movimiento. Hacemos las últimas, uno, dos y tres. Vamos a para el siguiente, dejo caer y subo arriba, dejo caer y subo arriba. No dejes de apretar la toalla hacia afuera, haciendo presión. Al suelo y arriba, subiendo los talones, sin prisa. Uno, dos, tres y la última. Cuatro, cambio. Baja un poco el glúteo y movemos la toalla, haciendo presión hacia afuera. A un lado y al otro, a un lado y al otro. Mantén los brazos estirados, la musculatura contraída y aguanta aquí. Abdomen apretado. Uno, dos y tres. Cambio. Vamos a mantener el equilibrio, nos cogemos con la toalla, apoyándonos con la pierna y subimos y bajamos la pierna de atrás. Ten la mirada en un punto fijo. y aguanta. Venga, uno y dos. Al otro lado, exactamente igual. Fija la toalla y pata de atrás. Venga, venga, un poquito más. Ocho, siete, seis, cinco, vamos, cuatro, tres, dos y uno. Cambio. Abajo, arriba, abajo, y arriba, en sentadilla. La toalla pasa por delante, estira y pasa por detrás. Arriba, pasa por delante y arriba, pasa por detrás. No solo el movimiento, sino que acordaros que hay que presionar nuestras manos hacia afuera, haciendo que trabajen esos brazos. Últimas. Estiro, abajo y estiro, cambio. Marco el ejercicio, presiono la rodilla y estiro arriba, y patalones arriba. A un lado y al otro. Acerca la rodilla al pecho y empuja. Alarga el movimiento y no pares. Estiro y rodilla. Cambio. Nos colocamos en zancada y giramos la toalla como antes, presionando, aguantando abajo, espalda recta y marca cada movimiento aguantando unos segundos. Estira, 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 gira y estira. No te vayas hacia delante, espalda recta y aguanta. Venga, venga, un poquito más. Uno y dos. Me quedo aquí, subo y bajo. Estiro la toalla y la acerco al pecho. Vamos, solo un poquito más de presión. Como si tuviera que ser elástica. Uno, dos y cambio. Me quedo aquí, giro la toalla y aguanto en zancada isométrica. Mantente firme y aguanta. Últimas, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Subo y bajo. Como antes. Al pecho y estiro. Al pecho y estiro. Espalda recta. Mantén la presión. Tienes que notar el trabajo. Venga, sigue, sigue. Vamos. Cambio. Coloco la toalla por detrás y empujo hacia arriba para trabajar los díceps. Acuérdate, no solo el movimiento, sino que hay que hacer presión hacia afuera. Venga, aguanta. Y aprieta y sigue. Uno, dos, tres y cuatro. Bien. Vamos a por el siguiente. Cortitos. Aguantando todo el rato. Treinta segundos. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Vamos, vamos, vamos. Aguanta, que puedes. Venga, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Cambio de ejercicio. Colocamos la toalla por debajo. Y subo y bajo. manteniendo el equilibrio, llevando la rodilla al pecho con fuerza, pero controlando y aguantando. Venga. Sigue, sigue. Uno, dos y cambio. Medio, al otro lado. Nos colocamos. Y empezamos de nuevo al pecho y abajo. Al pecho y abajo. La rodilla con fuerza arriba. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a coger la toalla por detrás de esta forma. Presionando con las dos manos. Una hacia abajo y una hacia arriba. Y hacemos elevaciones laterales con una pierna. Manteniendo el equilibrio y apretando con fuerza. Venga, ocho, siete, seis, cinco. Vamos, cuatro, tres. Tres, aguanta, dos y uno. Al otro lado exactamente igual. Cogemos la toalla, presionamos y hacemos elevaciones laterales. Solo nos queda un ejercicio y terminamos. Flexiona un poquito la pierna de apoyo y no dejes de apretar esas manos. Tensamos, tensa la toalla todo lo que puedas. Uno, dos y tres. Toalla al suelo. Nos colocamos en plancha. Los pies encima. Y acerco las rodillas al pecho y estiro. Acerco las rodillas al pecho y estiro. Apretando el abdomen. Y aguantando. Ya lo tenemos. Uno. Dos. Y tres. Listo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que tenemos un plan de entrenamiento. PGV12. Un plan de 12 semanas para que consigáis vuestro objetivo. Os animo a que le echéis un vistazo. Que visitéis la web de gymvirtual.com donde tenemos los retos, los calendarios y muchísimas cosas más. Y solo deciros que muchísimo ánimo, muchísima fuerza para continuar. Nos vemos pronto. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!